¿Cómo enseñar a los estudiantes la mejor conducta dentro de la ciudadanía digital según los especialistas en el tema? Entierro de mujer en Caral, Perú, uno de los hallazgos arqueológicos y antropológicos más importantes de los últimos años. Trabajo conjunto de sectores público y privado respecto a la conectividad y acceso a Internet ayudará a mejorar la educación en México, señala Experta. El Centro de las Artes de San Agustín y la UNAM a favor de la producción artística en Oaxaca, México. Y no se pierdan detalle de este programa porque les presentaremos una interesante entrevista que esperamos sea de su total agrado. Hola, les damos la bienvenida una vez más a Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo de LILT. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Quédense los siguientes 30 minutos para mantenerse informados sobre lo que sucede en la cultura, la educación, la tecnología, la salud y el medio ambiente en Iberoamérica. Iniciamos. El Internet ha dotado de infinitas posibilidades y recursos a la educación, pero no hay que olvidar que para que su uso sea correcto y seguro para los estudiantes, se deben considerar ciertos aspectos. Veamos algo al respecto. Al igual que los estudiantes tienen que aprender a ser buenos ciudadanos dentro de su comunidad, también tienen que saber cómo comportarse y ser una parte positiva de la comunidad digital. La ciudadanía digital, también llamada ciberciudadanía o e-ciudadanía, supone la comprensión de asuntos humanos, culturales y sociales relacionados con el uso de las tecnologías en la información y la comunicación TIC, así como la aplicación de conductas pertinentes a esa comprensión y a los principios que la orientan, ética, legalidad, seguridad y responsabilidad en el uso del Internet, las redes sociales y las tecnologías disponibles. En el caso de los estudiantes y dependiendo de su edad, hay diferentes áreas a considerar para inducirlos a ser buenos ciudadanos digitales. La mejor manera de asegurar que los niños entiendan este concepto es construir adecuadamente las lecciones diarias. Mediante la práctica de todos los días, se convierte en una segunda naturaleza, lo cual no requiere mucho tiempo o esfuerzo extra, ya que los niños y jóvenes usan la tecnología cotidianamente. Uno de los primeros puntos a tomar en cuenta es la seguridad. El siempre latente peligro de entrar en contacto con extraños con malas intenciones o de ser víctimas de acoso cibernético, debe alertar a padres de familia y maestros para enseñar a los estudiantes acerca de este aspecto de la tecnología. Así podrán aprender cómo tratar a los demás en línea y cómo reaccionar cuando alguien excede los límites de respeto. Cuando los estudiantes hacen presentaciones, se deben tratar con ellos aspectos como los derechos de autor y los derechos intelectuales. Para los estudiantes más jóvenes, se pueden destacar temas como el plagio y citar sus investigaciones. Según la edad del niño, se puede empezar a preguntarles si les gustaría que su trabajo sea explicado y usado por otros. Haga que piensen en cómo se sentirían si alguien fuera a sacar provecho de su trabajo, especialmente si se hizo sin su consentimiento. Estos son solo dos ejemplos de los muchos temas que necesariamente deben abordarse al enseñar a los niños y jóvenes a conducirse adecuadamente en el mundo cibernético. Encontrar los recursos adecuados para llevar a cabo estas tareas podría ser complicado. Con la evolución constante de la tecnología, las nuevas herramientas y recursos cambian rápidamente. No obstante, uno de los recursos más beneficiosos para los educadores son los foros y paneles de discusión, donde los maestros, administradores y otros factores del ámbito educativo comparten sus experiencias e ideas. Algunas aplicaciones proporcionan una excelente manera de enseñar a los estudiantes en cualquier rango de edad, aunque puede ser difícil encontrar aplicaciones que funcionen en un entorno escolar. Una gran cantidad de dispositivos también están disponibles, aunque pueden tener un costo prohibitivo. Sin embargo, algunos trabajan para mantener los costos al mínimo. En última instancia, la colaboración es la mejor manera de encontrar los recursos más adecuados para sus lecciones. Al empezar a encontrar nuevas y emocionantes maneras de enseñar la ciudadanía digital, no se olvide de considerar la edad de los alumnos. Cada grado escolar requerirá un enfoque y nivel de complejidad diferente. Usted tiene que mantener los objetivos y las expectativas apropiadas para el nivel al que se enfoca. El pasado es la mejor fuente para explicar cómo han evolucionado las formas de organización social. En Perú se realizó un importante hallazgo que, tras una serie de estudios, arroja información muy interesante al respecto. El descubrimiento de un entierro de mujer en Caral, Perú, ha reivindicado la teoría de que la igualdad entre hombres y mujeres data de hace milenios. Una mujer enterrada en posición ceremonial exclusiva para altas autoridades en Caral ha revolucionado la cultura y arqueología peruana. Luego de un paciente trabajo de excavación y de kilos de basura removida, se llegó hasta una serie de centros urbanos e instrumentos utilizados durante el apogeo de la cultura Caral, hace más de cuatro mil años. El hallazgo arqueológico en Caral de una mujer de alto estatus social es considerado como uno de los diez descubrimientos más importantes del mundo en 2016, lista elaborada por el prestigioso Instituto Arqueológico Americano. El Ministerio de Cultura de Perú dio a conocer la nominación sobre este relevante hallazgo realizado por la arqueóloga Ruth Shady Solís, directora de la unidad ejecutora y su equipo de trabajo en el sitio arqueológico Áspero, la ciudad pesquera de la civilización Caral, ubicado en el distrito de Supe Puerto, provincia de Barranca, al norte de Lima. El cuerpo fue encontrado en posición flexionada, con el dorso hacia abajo y colocado en un hoyo cavado en un depósito de ceniza y material orgánico. Fue envuelto con una tela de algodón y una esterilla de junco sujetado con sauguillas. Los análisis posteriores identificaron que se trata de una mujer de aproximadamente 40 años. Del lugar en que fue colocado el entierro y del contexto de materiales asociados al enterramiento, se infiere el estatus social que alcanzó este personaje hace 4.500 años. Durante el ritual de enterramiento primero, se dispuso una ofrenda conformada por un mate conteniendo fragmentos y semillas de vegetales. Posteriormente, y como parte del ajuar funerario, fueron dispuestos objetos muy apreciados por la sociedad de Áspero. Un collar con cuentas de molusco, un dije hecho también de un molusco llamado espondilis, y cuatro alfileres que usaban las damas de alcurnia del antiguo Perú, llamados tupus, con diseños de aves y monos, finamente elaborados en huesos de animales mamíferos. La importancia de estos hallazgos radica en que nos ayudan a conocer aspectos de la organización social y del sistema religioso de la sociedad de Áspero, ciudad pesquera de la civilización Caral. La zona arqueológica de Caral es visitada por más de 80.000 personas anualmente, según informó recientemente Shadi Solís, quien agregó que dicho logro se debe al trabajo realizado por el equipo que tiene a su cargo y el estrecho apoyo de la comunidad de Supe, y sus alrededores que vienen participando de programas masivos organizados por la institución. Caral, considerada como la ciudad más antigua de América, deslumbra a quien lo visita y se compromete a regresar, refirió la arqueóloga peruana. Es por ello que Shadi Solís tiene como meta lograr este 2017 las 100.000 visitas a Caral. Doctor Lacra es un artista gráfico mexicano que ha sabido reinterpretar y contextualizar la estética nacional en distintos escenarios a partir de imágenes casi olvidadas y consideradas tabúes como los tatuajes y las primeras ilustraciones o fotografías eróticas. Esto ha generado una escuela de diferentes artistas nacionales que comienzan a mirar en las raíces de la mexicanidad sin caer en los típicos clichés para explicar nuestro presente y proyectar un panorama artístico y social. Gracias a la importancia de la obra de Doctor Lacra en el contexto latinoamericano, el Museo Mario Testino Mate, ubicado en Lima, Perú, y propiedad del reconocido fotógrafo peruano de alta moda, buscó al artista para hacer una muestra que incluye sus piezas más icónicas y algunas otras recién salidas de su estudio, dando como resultado una mezcla entre las raíces mexicanas de las primeras obras del creativo con trabajos que comienzan a escribir un capítulo en la carrera del artista. La exhibición, que estará abierta al público hasta el próximo 18 de febrero, incluye trabajos en todos los formatos y técnicas usadas por Doctor Lacra, el tatuaje, la pintura mural, el dibujo, el collage y recientemente la escultura. Se trata de un recorrido por los tabúes, cosmología y fetiches de distintas culturas no occidentales. Las plantas aromáticas constituyen un grupo vegetal de gran interés por su potencial aprovechamiento en diversas industrias, como la farmacéutica, cosmética, perfumera y alimentaria, manifestándose como una alternativa a los cultivos tradicionales con especies de gran demanda en el mercado nacional, regional y mundial. No obstante, se trata de un sector aún poco conocido, con muy poca difusión de la cadena productiva, creando un ámbito de desconocimiento de las necesidades y preferencias de los compradores. Por esta razón, muchos de los productos que hay en el mercado carecen de la calidad adecuada y no satisfacen el gusto de los exigentes consumidores en un mundo cada vez más informado y comunicado. Paralelamente, la producción primaria y el procesamiento de estas especies se ha constituido en una alternativa muy interesante para impulsar el desarrollo de las economías locales, promover nuevas cadenas productivas, generando puestos de trabajo locales, manteniendo al pequeño productor agropecuario dentro del sistema rural. Muchos son los esfuerzos que se están haciendo desde los ámbitos público y privado para desarrollar el sector aromático nacional y regional. Ello permite vislumbrar un aumento de los volúmenes producidos y, fundamentalmente, una mejora de la calidad de las especias y hierbas aromáticas. Las variables económicas actuales alientan las inversiones en el sector y las perspectivas son interesantes frente a un mercado interno y externo en crecimiento sostenido. En 2010, la pianista Daniela Liebman inició su carrera a los 8 años, debutando como la solista más joven en México, presentándose al frente de las Orquestas Sinfónicas de Aguas Calientes y Filarmónica de Jalisco. Veamos el siguiente perfil dedicado a ella. Originaria de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Daniela Liebman nació el 14 de junio de 2002 en el seno de una familia musical. Su abuela paterna fue concertista de piano en la ciudad de Nueva York. Inició sus estudios musicales a la edad de 3 años con su padre, el estadounidense Robert Liebman, violinista clásico, y con el apoyo de su madre, Ana Luisa Martínez, diseñadora de modas. Como el violino resultó de su agrado, Daniela comienza a estudiar piano a los 5 años, y dos años después decide dedicarse de lleno a la música. Desde entonces, Daniela Liebman se ha presentado con más de 25 orquestas en cuatro continentes, siendo ya más que una prometedora estrella de la música a nivel internacional. El Internet en México es cada vez más accesible a la población en sus distintos ámbitos de desarrollo, y uno de ellos es la educación. En la siguiente nota veremos algunas consideraciones al respecto. Mejorar el acceso a Internet en México no solo lo ayuda a estar mejor conectado, sino a brindar mejores oportunidades educativas, afirma Cristina Ruiz de Velasco, directora ejecutiva de Asuntos Externos de AT&T México. En el mundo no es secreto que el aprendizaje digital está transformando la educación. La educación digital es un paso hacia adelante frente al modelo tradicional de la educación, pues se basa en el entendimiento de los diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes, promueve el desarrollo de conocimientos y habilidades útiles más allá de las aulas e incorpora el uso de las nuevas tecnologías como parte elemental de la interacción con el entorno, explica la experta. A partir de la promulgación de la Reforma de Telecomunicaciones en 2013 y de la publicación posterior de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2014, en México se estableció el derecho de acceso a las tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, a los servicios de radiodifusión y a las telecomunicaciones, incluidos la banda ancha y el Internet. Estas iniciativas han acelerado el acceso y adopción de las TIC en el país, permitiendo que sea más moderno e incluyente. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, de 2013 a 2015, el número de usuarios de Internet en la República Mexicana se incrementó más del 34%, por lo que más de 62 millones de personas, así como 39.2% de los hogares en México, tienen acceso a la información y la comunicación con otras personas sin límites geográficos ni de tiempo. La especialista comenta que la mayoría de los países desarrollados han avanzado significativamente en la inclusión y adopción de estas tecnologías. Tal es el caso del gobierno de Nueva Zelanda, que ha logrado construir una red para brindar conectividad al 100% de las escuelas del país. Este tipo de metas cobran mayor relevancia si se entiende que esta nación se encuentra entre los 20 mejores sistemas en términos educativos a nivel global. Siguiendo ejemplos exitosos como estos, es posible que se logre una mejora sustantiva en la educación de los mexicanos. Por su parte, el gobierno ha impulsado programas de inclusión digital dentro de la Estrategia Digital Nacional EDN. Sin embargo, es de suma importancia que a este esfuerzo se sume el apoyo de la iniciativa privada y del sector social organizado, los cuales pueden aportar sus conocimientos, tecnología y recursos para incrementar el acceso a las nuevas tecnologías para todos los sectores del país. En este sentido, Ruiz de Velasco refiere a programas como el Proyecto Educativo que lidera en las Secretarías de Educación Pública y de Comunicaciones y Transportes Aprende 2.0, el cual busca que todas las escuelas del país cuenten con equipos de computación y conexión estable a Internet. Contribuya a la Estrategia de Inclusión Digital Escolar y Alfabetización. Para que un proyecto de tal magnitud pueda ser exitoso, es fundamental contar con el apoyo de las compañías del sector de telecomunicaciones. Las cuales cuentan con la tecnología y conocimiento para concretar las metas propuestas. Trabajando hacia metas concretas de manera conjunta, el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil en su conjunto, se podrá entrar de lleno en una nueva era digital que permitirá alcanzar los objetivos de desarrollo y crecimiento que el gobierno y la sociedad anhelan y necesitan, puntualiza la especialista. A fin de proponer un nuevo método para difundir y promover la lengua tarahumara en el Estado Mexicano de Chihuahua, el Programa de Atención a las Lenguas y Literaturas Indígenas de la Secretaría de Cultura del Estado presentó en el Museo de Arte Contemporáneo Casa Redonda las tres primeras novelas gráficas de la colección NAHI. Se trata de El Niño que Salvó las Palabras, libro en un formato con dibujos, y las fotonovelas Cuesta Arriba y La Cascada y la Flor. El Niño que Salvó las Palabras aborda el relato de un niño tarahumara que adquiere conciencia sobre la importancia de la preservación del idioma indígena y su tradición oral y se convierte en un defensor de leyendas, tradiciones y mitos. Cuesta Arriba narra la historia de Prudencio Ramos, conocido por la militancia de la defensa del bosque y notable detentador de la tradición oral tarahumara. Por último, La Cascada y la Flor cuenta la vida de una pareja desde el momento en que se conocen de niños hasta su reencuentro final varios años después. El abogado, poeta y promotor cultural Enrique Servín detalló que las publicaciones van dirigidas al público juvenil, que son quienes tienen más conocimientos del alfabeto con la intención de que pasen del dominio de la lectoescritura en castellano al dominio de la lectoescritura en lengua indígena. La distribución se hará de manera gratuita sobre demanda a través de las instancias estatales vinculadas con las comunidades tarahumaras y el sistema escolar. Es un gusto saludarlos aquí en su sección Resonancia, el eco de la música en Iberoamérica. Hoy nos acompaña nuevamente Emanuel Cacho, a quien seguramente reconocen como uno de los conductores de Horizonte Iberoamericano. Pero ahora lo tenemos no como conductor, sino como invitado musical para que nos hable de su faceta creativa. Es un gusto que nos acompañes, Emanuel. Bienvenido. Muchas gracias, Cintia. ¿Hay algún artista o grupo que haya influido en tu vocación musical? Sí, hay muchos, de hecho. Está Kiss en primer plano, ellos fueron los que me metieron al rock and roll. Después pasé a Iron Maiden, que fueron quienes me hicieron decidir a cantar. Emanuel, explícanos, ¿qué tienen géneros como el hard rock y power metal que hicieron que te identificaras con ellos? Bueno, el hard rock, pues, lo divertido, lo pesado y el contexto que está detrás de las letras, ¿no? Por otro lado, el power metal tiene el heroísmo, ¿no? La sensación de tomar la música clásica con el power metal y tener los dos géneros conviviendo en uno solo. Es algo muy interesante. ¡Guau! Sabemos que fuiste integrante de algunas bandas. Cuéntanos, ¿qué experiencias importantes te dejó el haber sido parte de ellas? Ah, muchísimas, la verdad. Bueno, de entrada, Sinfonía fue la primera banda en la que estuve y fue en donde empecé a conocer un poquito el medio de, pues, tocar en lugares un poquito más grandes. Después siguió Aurum Lotus. Aurum Lotus fue como muy importante para mí, realmente. Entonces, fue donde aprendí en primera a componer mis propias canciones, aprendí a cantar. Después vino Cold Iron. Cold Iron ya fue como, ya conozco el medio, ya sé como moverme. Todo fluyó muy, muy padre. Lo único es que, la tristeza es que fue muy breve, ¿no? ¿En qué foros y espacios tuvieron oportunidad de presentarse? Por ejemplo, estuvimos en un lugar que se llama, actualmente se llama el RIR. Estuvimos en el Rokutla, está en Puebla, en Guadalajara llegamos a estar. La TNT es una convención de manga y anime japoneses. Nos invitaron dos veces a tocar ahí. Alguna vez tuve la oportunidad de presentarme en el Lunario. ¡Guau! Sí, en algún proyecto intermedio. Estos fueron como algunos de los foros que más, que más aprecio. ¿Cuándo y por qué decidiste probar suerte como solista? Lo que yo quiero hacer con este proyecto es experimentar con distintos géneros, tener esa libertad de poder así. Si quiero hacer una canción con influencias, no sé, country, blues, pues lo hago, ¿no? Si quiero ponerle elementos de funk, lo puedo hacer. Emanuel, dinos, ¿cómo te pueden contactar quienes estén interesados en tu música? Ok, perfecto. A mí me pueden buscar en Facebook, estoy como Emanuel Cacho Oficial, o en Twitter, arroba Emanuel Cacho, la E y la C con mayúscula. Platícanos algo sobre el tema que vamos a escuchar a continuación. Esa canción la escribí para Cold Iron, fue algo muy chistoso porque era una banda heavy y de repente llego con esta baladita así en... Dulce. Ah, dulce. Es una canción de amor. Muchas gracias por estar aquí, Emanuel Cacho. Dejamos tu canción, The Light of a Lonely Star, que no puedo esperar escuchar. Muchas gracias. 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 Oaxaca es uno de los estados de la República Mexicana que se distingue en el ramo de las artes y el diseño. Por lo que se acaba de firmar un importante convenio para apoyar la formación de talento joven y producción. Veamos de qué se trata. El Centro de las Artes de San Agustín, CASA, ubicado en Oaxaca, México, trabajará en colaboración con la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, para desarrollar proyectos académicos y de producción que beneficien a los alumnos de dicho centro, tanto de la entidad como provenientes de otros estados del país. Daniel Brenna, director general del CASA, y Elizabeth Fuentes Rojas, directora de la Facultad de Artes y Diseño, acordaron la realización de acciones que incluyen, entre otras, propiciar el intercambio de experiencias entre artistas, diseñadores y artesanos de ambas instituciones. Desarrollar un programa de servicio social que facilita el vínculo con la sociedad del estado de Oaxaca a partir de proyectos que rescaten y preserven la riqueza cultural y artística. Implementar un programa de movilidad estudiantil CASA-UNAM. Generar un programa de intercambio académico. Formalizar residencias de producción. Comenzar un programa de formación de docentes en artes y diseño en Oaxaca. Esta relación viene a reforzar el trabajo efectuado por años entre estas dos instituciones, que incluye actividades como el Diplomado de Crítica de Arte Contemporáneo, realizado con el Instituto de Investigaciones Estéticas y el Diplomado en Diseño Industrial, que ha tenido dos generaciones. El CASA ha colaborado con el Centro de Investigaciones en Diseño Industrial, CIDI, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y este año ya se encuentra abierta la convocatoria para el tercer Diplomado en Diseño Industrial. Se trata de un programa donde los participantes conjuntan elementos de la artesanía y el diseño, aplicando ese conocimiento al desarrollo de un producto. La programación completa del CASA puede ser consultada en la página de internet www.casa.oaxaca.gov.mx Escuchar un poema nos puede ayudar a contar nuestras ideas y emociones de una manera especial, por eso los invitamos a disfrutar a continuación de Un Momento de Poesía. Amor mío, mi amor, de Jaime Sabines Amor mío, mi amor, amor hallado de pronto en la ostra de la muerte, quiero comer contigo, estar, amar contigo, quiero tocarte, verte, me lo digo, lo dicen en mi cuerpo los hilos de mi sangre acostumbrada, lo dice este dolor y mis zapatos y mi boca y mi almohada. Te quiero amor, amor absurdamente, tontamente, perdido, iluminado, soñando rosas e inventando estrellas, y diciéndote adiós, yendo a tu lado. Esta es una aportación de extensión universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ilumina tus días con la luz de la linterna. Ha llegado el momento de agradecer su atención a una emisión más de Horizonte Iberoamericano, fue un gusto que nos hayan acompañado. Esperamos que se suscriban al canal de YouTube Ilse TV, en el que encontrarán esta y todas nuestras emisiones. Además los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla, o a que nos suscriban al correo horizonteiberamericano.ilse.edu.mx Sus opiniones, comentarios y sugerencias son muy importantes. Y esperamos a que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Se despide usted, Camila Miranda. Y Franz Calderón. Hasta entonces.